Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Blogliterario.com. Volvemos hoy con un Book Haul, el Book Haul de febrero, con grandes novedades de este mes, pero además con alguna sorpresa de libros que llegarán en marzo y abril y que ya os podemos mostrar. Atención especialmente a los amantes del thriller y la novela negra, porque posiblemente en este Book Haul se encuentren los que apuntan a ser denominados como Mejor Thriller del 2022. Aunque si os gustan otros géneros, tampoco os perdáis este vídeo, ya que también hay grandes propuestas para los amantes de la fantasía, de la novela histórica, de la romántica, etc. Antes de empezar, y como siempre digo en los Book Hauls, dos consejos para ver este vídeo. En primer lugar, suscribiros a nuestro canal. Dadle ahora mismo al botón de suscribir si os gustan los libros. Es una gran oportunidad de descubrir fantásticas lecturas que os encantarán. En segundo lugar, en este vídeo os presentaré un total de 19 libros. Como os decía, para todos los gustos, por lo que os recomiendo que pongáis un segundo pausa, id a por papel y lápiz, y así podréis ir anotando todos aquellos que más os llamen la atención. Si lo hacéis, al final del vídeo seguro que tendréis anotada la lista de vuestras próximas lecturas, ya que hay libros del todo irresistibles. Dicho esto, ahora sí, empecemos. Y para empezar, cinco libros de Roca Editorial, cuatro de ellos imprescindibles para los amantes del thriller y la novela negra. Grandes apuestas y novedades que no os podéis perder, ya veréis. El primero, un nuevo thriller, el tercero de la serie de Washington Poe, titulado El Procurador, de M.W. Craven, uno de mis autores preferidos del género negro, a quien hicimos esta entrevista que podéis ver a través de este enlace. Una entrevista en la que ya nos habló de los próximos casos de Washington Poe y Tilly Bradshaw, entre los cuales se encontraba este libro. En este caso, es Navidad y un asesino en serie deja a la vista partes del cuerpo de su última víctima por todo Cumbria. Un extraño mensaje aparece en cada escena del crimen. Almohadilla BSC6. Washington Poe y Tilly Bradshaw, de la Agencia Nacional contra el Crimen, se enfrentan a un caso que no tiene sentido. ¿Por qué algunas víctimas fueron anestesiadas mientras que otras murieron en una agonía espantosa? ¿Por qué su único sospechoso niega lo que pueden probar de manera irrefutable, pero admite cosas de las que ni siquiera eran conscientes? ¿Y por qué todas las víctimas se tomaron las mismas dos semanas libres del trabajo tres años antes? Y cuando un agente del FBI, caída en desgracia, se pone en contacto con ellos, las cosas toman un giro aún más oscuro. Porque no cree que Poe esté lidiando con un asesino en serie en absoluto. Ella cree que está lidiando con alguien mucho, mucho peor. Un hombre que se hace llamar El Procurador. Un thriller brutal y apasionante del que se dice que es la mejor trama de misterio del año. Una obra magistral e ingeniosamente sangrienta, con los protagonistas de El Show de las Marionetas y Verano Negro. Sin lugar a dudas, uno de los thrillers del año. Y muchísima atención a lo que viene ahora porque se trata de una de las grandes apuestas de este 2022 por parte de Roca Editorial y que saldrá a la venta el próximo 7 de abril en España. Se trata de Lo último que me dijo, de Laura Dave, la novela internacional de suspense del año, con más de un millón vendidos y bestseller del New York Times. Además, próximamente habrá una serie de televisión protagonizada por Jennifer Garner. ¿Qué estás dispuesto a hacer por la gente a la que amas? Lo último que me dijo fue, protégela. Antes de que Owen Mitchell desapareciera, consiguió pasar a escondidas una nota a su nueva esposa, Hannah. Protégela. Hannah sabe exactamente a quién se refiere la nota. Bailey, la hija adolescente de Owen, quien perdió trágicamente a su madre cuando era una niña. Y quien no quiere tener absolutamente nada que ver con su nueva madrastra. Mientras las llamadas desesperadas de Hannah a su esposo quedan sin respuesta, el jefe de Owen es arrestado por fraude y la policía comienza a interrogarla. Entonces se da cuenta de que su esposo no es quien decía ser y que Bailey podría tener la clave para descubrir la verdadera identidad de Owen y el porqué de su misteriosa desaparición. Juntas se han propuesto descubrir la verdad, pero a medida que comienzan a reunir las piezas del pasado de Owen, enseguida se dan cuenta de que sus vidas nunca volverán a ser las mismas. Una novela de misterio apasionante y repleta de suspense, un suspense muy potente e intenso. Una novela conmovedora, de gran corazón y muy retorcida, maravillosa, del todo apasionante. Además se trata de una historia convincente sobre la identidad, las mentiras y lo lejos que llegarías para proteger a tus seres queridos. Y el tercer libro que nos llega de Roca Editorial es La era de huesos de Samantha Shannon y mucha atención a los amantes de la fantasía porque se trata de la primera entrega de una serie que próximamente se podrá también ver en televisión y que ya suma con más de un millón de ejemplares vendidos. Una joven lucha por usar sus poderes y mantenerse con vida en una Inglaterra muy diferente a la que conoces. Es el año 2059. Skion se ha apoderado de la mayoría de ciudades del mundo, prometiendo seguridad y estabilidad para todos los ciudadanos que considera dignos y eliminando a los clarividentes allí donde quiera que se puedan encontrar. Paige Mahoney es una joven de 19 años clarividente y por ello considerada una criminal por el simple hecho de existir. Paige está decidida a luchar contra el poder de Skion y como parte de los siete sellos, Paige ha encontrado la manera de usar sus poderes, buscar información entrando en la mente de los demás mientras sueñan. Pero cuando Paige es capturada y arrestada se encuentra con un poder más siniestro que el de Skion. La prisión de los clarividentes se encuentra en la ciudad de Oxford, ahora controlada por una raza poderosa de otro mundo. Estas criaturas, los Rebheim, valoran mucho a los clarividentes como soldados para su ejército. Paige será asignada a una de estas criaturas, el guardián Warden, quien estará a cargo de su cuidado y entrenamiento. Él será su amo, su enemigo natural. Si Paige quiere recuperar la libertad, tendrá que aprender algo de su mente y de los secretos que el guardián encierra. Una novela en la que encontraremos los adolescentes y la distopía de los juegos del hambre sumados a una historia de amor al estilo crepúsculo, aunque con mayor calidad literaria. Así pues, un extraordinario y emocionante thriller de fantasía que fascinará tanto a un público juvenil como a un público adulto y que resulta imprescindible para los amantes del género. Seguimos con estas espectaculares novedades con las que Roca Editorial ha empezado este 2022 y en esta ocasión tenemos Os matarán en nombre de Dios, de Fernando San Agustín. Un thriller de espías trepidante en el que se desvela la existencia de unos servicios secretos de carácter religioso que son capaces de robar, secuestrar y matar para conservar su poder y la continuidad de las leyendas sobre el origen de la religión católica. Cuatro hombres de distinta procedencia y nacionalidad inician una investigación localizando y escuchando a las pocas familias que existen llamadas de los ojos cerrados que han mantenido desde el año 34 las palabras de Jesús y de algunos de sus apóstoles. Durante los primeros 200 años del cristianismo fueron los encargados de repetir los hechos y palabras de Jesús ya que no había nada escrito. Mientras van escuchando a varias familias se dan cuenta que los relatos son diferentes y muchas veces contrarios a lo que durante siglos ha mantenido la iglesia católica. El servicio de inteligencia del Vaticano quiere terminar con esta investigación y con las familias que han guardado durante siglos estos evangelios orales. El poder y la violencia, el engaño y la corrupción están vigentes desde que tenemos noticias documentadas del mundo. Un trepidante thriller que remueve la historia que nos han contado de las diferentes religiones. Y el quinto libro que os presentamos en este book haul y que nos llega también de roca editorial es La abadía de los herejes de Eugeni Verdú. Mucha atención porque se trata de un explosivo thriller histórico en la línea de El nombre de la rosa de Humberto Eco. Corre el año 1379. Tras una enigmática reunión, la Inquisición encarcela sin causa aparente a la familia de un humilde carpintero. El matrimonio es metódicamente interrogado, torturado, procesado y condenado por herejía en base a pruebas hábilmente manipuladas. Ejean, el hijo mayor del matrimonio, tras su viaje a Toledo y Barcelona regresa a su pueblo natal, donde obtiene por la fuerza la confesión de tres miembros del tribunal de la Inquisición que condenó a los suyos y que confirmaría que sus hermanos fueron obligados a ingresar en calidad de oblatos en la abadía de San Miquel de Cusha. Abrigando la esperanza de encontrarlos, Ejean se trasladará secretamente hasta esa abadía, donde consigue introducirse en ella con la ayuda de un misterioso religioso benedictino. Dentro de esos muros será testigo de las conspiraciones internas en el post de El legado del diablo, un libro en clave que profetiza el futuro hasta la llegada del fin del mundo. La incesante búsqueda de sus hermanos le llevará finalmente a desvelar la siniestra identidad de quien se hace llamar el siervo de Dios y la razón última de la intriga urdida para asesinar a sus padres. Como podéis ver, del todo espectacular. A continuación, una novela en la que se mezcla ciencia ficción, fantasía y thriller. Estamos hablando de Sueños mortíferos de Chris Navarrete, un libro que fue escrito debido a un sueño que tuvo su autor y de hecho hay incluso un capítulo titulado Sueños que es ese mismo sueño. En pocas palabras, el libro emana un misterio. Trata sobre un chico, Ander, que a través de sus sueños tiene premoniciones. Ve un futuro lleno de sangre y no siempre puede evitar que sus seres queridos mueran. En su travesía por huir del caos, conoce a tres misteriosas personas, las cuales lo aventurarán en los mejores y peores momentos de su vida. Y mientras huye de un desconocido homicida, al mismo tiempo solucionará su mayor conflicto. ¿Cómo obtuvo sus misteriosas habilidades y por qué no puede regresar a la casa hogar que lo arropó, sin que nadie tenga que morir en el proceso? ¿Podrá conseguirlo? ¿Estará de alguna forma conectado con su pasado y el presente? Sólo Ander podrá descubrir el gran precio de la verdad y hasta hacer lo imposible para protegerlos a todos o a casi todos del despiadado final que se avecina. Sus sueños serán parte clave para evitar que el mal triunfe sobre ellos. Seguimos el book haul con dos libros de Editorial Planeta, de género muy distinto, y luego volvemos con más thrillers. El primero de ellos es Mi policía, de Beth and Roberts, un libro sobre la trágica historia de amor en la que se basa la nueva película de Harry Styles en Amazon Prime. A Marion y a Patrick les une lo que sienten por Tom. Marion está feliz por haber empezado a salir con Tom después de muchos años consumida por sus sentimientos. Por su parte, Patrick se enamora de Tom cuando ve al joven policía de cabellos rizados y sonrisa irresistible en una visita al museo. Los tres permanecerán unidos por la pasión, pero también por la tragedia cuando la imposibilidad de mantener este triángulo amoroso haga que sus vidas salten por los aires. Ambientada en el Brighton de los años 50, Mi policía retrata una época en la que la homosexualidad era un delito. Inspirados en la vida del escritor E.M. Forster, los protagonistas de esta historia son capaces de amar a pesar de todo, desafiando la ley y sufriendo todas las consecuencias. Y el siguiente libro, publicado también por Editorial Planeta, es ni más ni menos que Crece y hazte rico. 51 leyes para atraer el éxito y el dinero. Escrito por Romuald Fons, el rey del SEO y millonario youtuber que nos cuenta sus secretos del éxito. Hazte rico, porque no existe ningún motivo real para no serlo, para no desearlo. Porque tener dinero te permite hacer cosas que no podrías hacer de otra forma. Sin dinero, mucho, pero con dinero, todo. Así de fácil. Y te lo dice alguien que ha emprendido, fracasado y reintentado hasta el límite. Alguien que ha estado sin un euro en el bolsillo, que ha acumulado cientos de errores y ha sabido aprender de cada paso. Tomando su propia historia como ejemplo, Romuald Fons, el rey del SEO, te desvela las 51 leyes que lo han guiado de la pobreza más absoluta a un legado de riqueza personal y éxito empresarial. Un libro para crecer y combatir, desaprender y descubrir, de una vez por todas, qué diablos tienes que hacer para hacerte rico. Además, para quienes ya conocéis a Romu y habéis visto algunos de sus vídeos, el libro transmite también a la perfección su esencia. El ser directo, sin tapujos, diciendo las cosas claras, aunque duelan, con sinceridad y rotundidad. Excelente libro en el que seguro que aprenderéis un montón. Luego, aplicar sus consejos ya es cosa de cada uno. Un libro para crecer y combatir, desaprender y descubrir, de una vez por todas, qué diablos tienes que hacer para hacerte rico. Y el siguiente libro, de nuevo, uno imprescindible para los amantes del thriller y la novela negra, ya que nos llega a través del sello Motus Thriller, de editorial Trini Vergara. Y, como todos sabéis, los thrillers que presenta este sello son del todo espectaculares y de altísima calidad. Se trata de Hay quienes eligen la oscuridad, de Charlie Donnelly, el autor del bestseller La chica que se llevaron. Mucha atención a la sinopsis de esta obra, porque promete y mucho. Cinco mujeres desaparecidas y ningún culpable. La investigadora forense, Rory Moore, está de permiso después de la muerte de su padre. Mientras ordena a su despacho, encuentra un archivo de hace 40 años sobre el caso de El Ladrón. Durante el verano de 1979, cinco mujeres desaparecieron en Chicago y el depredador, apodado El Ladrón, no dejó ni los cuerpos ni ningún otro rastro. La investigación no tenía cómo avanzar hasta el momento en que la policía recibió un paquete de una misteriosa mujer obsesionada con el caso, Angela Mitchell. Estaba siguiendo por su cuenta la pista del posible asesino, pero un día ella misma desapareció. Y por su secuestro, el ladrón fue condenado. Han pasado 40 años, él ha cumplido su condena y está a punto de salir en libertad. Mientras tanto, el archivo que Rory ha encontrado revela que el caso nunca se resolvió y siente que es ella quien debe hacerlo. Empieza a investigar y hace un sorprendente descubrimiento tras otro, pero no logra descifrar qué pudo suceder con Angela Mitchell. Quizás sea mejor que nunca lo sepa. Y a continuación, tres libros de Ediciones B del grupo Penguin Random House. En primer lugar, nos llega una preciosa novela romántica. Un libro no muy largo, de capítulos cortos, de esos que se leen de forma rápida y os garantizan muy buen rato de lectura. Se trata de El último café de la tarde, de Diego Galdino. Una conmovedora y romántica historia que nos invita a buscar el amor desde un bar del pintoresco barrio del Trastévere. Han pasado dos años desde que una joven francesa, a quien no pudo o no supo retener, rompió el corazón de Máximo, el dueño de un pequeño café en el centro de Trastévere. Desde entonces, en la vida de Máximo han cambiado muchas cosas. Pero en el bar Tiberi, pese a las despedidas y los recién llegados, el ambiente sigue siendo el mismo de siempre. Alegre, bohemio, distinto. Un día, como en un déjà vu, una chica encantadora de grandes ojos azules entra en el Tiberi. Se llama Mina, es de Verona y trabaja en una conocida tienda del centro. Pero Máximo no sabe nada de eso. En este momento, sólo sabe que Mina está buscando el sitio donde se prepara el mejor café con Nutella del mundo. Será el primero de muchos cafés. Y a base de románticos paseos por la ciudad eterna, la amistad entre los dos pronto se convertirá en algo más. Sin embargo, como siempre, justo cuando las cosas entre Máximo y Mina comienzan a funcionar, el pasado llamará la puerta y Máximo descubrirá que sólo tiene un corazón y que sólo hay una mujer a quien se lo podrá entregar. Y seguramente muchos de mis seguidores se preguntan, ¿no hay ninguna novela histórica en este book haul? Pues claro que sí, ya que el libro que viene a continuación es La doncella guerrera, de Teresa Sagrera, publicada también por Ediciones B del grupo Penguin Random House. Un libro en el que se narra la apasionante historia de Juana de Arintero, la primera guerrera y soldado de España. Nos trasladamos al año 1475 en Arintero. Había pasado apenas un mes desde la muerte de Enrique IV, cuando un domingo de enero los hombres fueron llamados a la guerra. El trono se disputaba entre su única hija y los que serían los reyes católicos, Isabel y Fernando, y las tierras de Castilla se convirtieron en el campo de batalla que cambiaría para siempre el destino del reino. Aquel domingo, cuando el conde de Arintero recibió la noticia, su salud ya no le permitía luchar. Sin embargo, una de sus hijas, la joven Juana, decidió representar a su familia en la batalla y embarcarse en una aventura épica, repleta de intrigas y pasión, en la que deberá luchar por la corona y por no ser descubierto. En esta novela, basada en el romancero leonés, Teresa Sagrera cautivará al lector con un relato de guerra que pretende ser un canto a la paz. Esta es la historia de una luchadora y una guerrera que tuvo que esconderse bajo armaduras para salvar a su reino, honrar a su familia y convertirse en leyenda. Y el tercer libro que nos llega de Ediciones B del grupo Penguin Random House es La vida del otro, de Gabriel Marat. ¿Cuántas vidas puede albergar un solo cuerpo? La desaparición en circunstancias extrañas de Álvaro Stein, un millonario al que han diagnosticado un tumor cerebral, es el final de una historia y el principio de otra. Dos historias en las que confluyen el miedo y la esperanza, la codicia y la envidia, la muerte y también el amor. Su trama trepidante que nos lleva de Brasil a Costa Rica y a las playas del Mediterráneo conforma una intriga en la que nada es lo que parece ni nadie es quien cree ser. Con La vida del otro, una novela sorprendente que se nutre del thriller y de la filosofía, Gabriel Marat explora los inquietantes límites de la identidad y consigue que nos preguntemos, como hizo el pensador John Locker, si a lo largo de nuestra vida podemos ser más de una sola persona. Y mucha atención con el libro que viene ahora. Una maravilla tanto en su contenido como en la edición que como podéis ver es preciosa. Se trata de 12 galaxias y una corbata de patitos de Jordi Brizzo, publicada por Balaya Ediciones. Una aventura espacial llena de humor que podríamos calificar como novela de ciencia ficción y comedia al mismo tiempo, ya que el libro está lleno de enredos y situaciones cómicas. Es una parodia constante al género de la ciencia ficción. De hecho, el propio autor lo define como un libro palomitero, por ser ligero, de capítulos cortos y con mucho ritmo. Genial, como dice palabras textuales del propio autor, para una lectura de Bater, vaya. Con muchos personajes variopintos, personajes femeninos muy potentes e incluso representación LGTBI. Una aventura espacial donde un grupo de inadaptados se ven forzados a participar en los acontecimientos que reescribirán la historia del universo para siempre. Lo peor de todo es que quizás son las últimas personas a las que confiarías el futuro de la existencia. Brock es un mercenario con pocas luces, buen corazón y una corbata de patitos de goma. Cuando decide disfrutar de su bien merecido descanso en la estación espacial Ultramarket, poco se imagina que su mundo va a dar un giro de 180 grados en pocos minutos y unos cuantos kilos de explosivo plástico. Su destino pronto quedará irremediablemente ligado a Brick, un hombre anfibio, cobarde y cínico del planeta Flute, y a Titania, una científica y piloto de carreras con deseos de venganza. Y es que, al ser contratados a la fuerza por una nave misteriosa para entregar un paquete desconocido, poco imaginan que el universo entero va a depender de ellos y las desquiciadas aventuras que están a punto de vivir. Una disparatada odisea que incluye un despótico superordenador, una raza ancestral en declive, piratas intergalácticos, robots pasados de moda, una violenta superheroína y grandes dosis de confusión espacial. Y ahora os presento un libro precioso, una novela de ficción contemporánea de altísima calidad literaria. El templete de las musas, de Fernando Díez de Bulnes, publicado por Editorial Caligrama del grupo Penguin Random House, y que cuenta además con el sello Talento Caligrama. ¿Qué harías si de repente te borrasen de un plumazo todo vínculo con tu pasado y tu linaje y dejaras de ser quien creías? El protagonista de El templete de las musas debe enfrentarse a este vacío que le llega de manera inesperada. En el jardín de su infancia, que guarda las huellas de una memoria oscura, hay un templete sostenido por ocho musas, que irá tomando una creciente fuerza metafórica en la búsqueda de su identidad. La acción transcurre en un contexto histórico plagado de personajes reales y ficticios, donde lo insólito resulta creíble y lo natural inverosímil, trasladándose de la España de los años 50, pudurosa y retrógrada a los inicios de la Cuba revolucionaria, en la que toda disidencia era ya una apostasía. Allí le espera una última revelación. No sólo se habla de todas las artes modernas, sino que hay escenas en las que tienen un papel activo, poemas que incitan al erotismo de los personajes, citas que ayudan a reflexionar sobre temas tan variados como el machismo o la segregación, escritores que aparecen como secundarios o en pequeños cameos, esculturas con una fuerte carga simbólica, fachadas de palacetes que desatan nudos en la cabeza del protagonista, voces y ritmos que producen trances, bailes que resuelven o alargan relaciones, rodajes de películas que facilitan encuentros y causan desencuentros, películas que generan obsesiones, cuadros que son objeto de negocios sucios o inspiran pasiones imposibles. Como decía, una novela de gran calidad literaria, magistral ambientación y muy buen trabajo de documentación que conseguirá emocionar al lector, disfrutando no sólo de la trama, sino también de la prosa del autor. Muy bien, a continuación, dos espectaculares novelas que nos llegan de Ediciones Urano. La primera de ellas, de Puck Ediciones, que como siempre presenta libros para jóvenes y no tan jóvenes. En este caso, se trata de este espectacular thriller, el número 10 de Downing Street, de la autora bestseller internacional de J. Doverty. La vida de Gry Langry dio un vuelco el día en que su madre fue elegida primera ministra. Primero tuvieron que dejar su casa y mudarse a la residencia oficial, en el número 10 de Downing Street. Donde quiera que vaya, tiene que ir acompañada de un guardaespaldas. Y para colmo, la prensa no la deja tranquila. Tras ser fotografiada a la salida de un club nocturno, Gry se convierte en la protagonista de todos los titulares. Entonces, la castigan sin salir y le asignan nuevos guardaespaldas. Ellos le explican que una nueva organización terrorista ha lanzado una terrible amenaza. Quieren matar a su madre y también a ella. Decidida a investigar por su cuenta, una noche, Gry escucha una conversación aterradora. La situación es mucho peor de lo que el equipo de seguridad de su madre sospecha. Pero si lo explica, ¿alguien creerá a la rebelde hija adolescente de la primera ministra? Preocupada por sí misma, por su madre y por su país, Gry está decidida a encontrar las pruebas necesarias y evitar una desgracia. Pero debe de ser rápida, el tiempo juega en su contra. Y el segundo libro, de Editorial Urano, en este caso de su sello romántico, Titania, nos presenta una espectacular novela de género romance paranormal. Se trata de Asesinato en el lago Sunrise, de la autora superventas Christine Feehan, que alcanza nuevas cotas de pasión y suspense en esta emocionante novela que nos transporta a las montañas de California, donde una mujer vive atormentada por las visiones de un asesino. Todo empieza en sueños. Horribles visiones de una pesadilla que sólo ella puede detener. Imágenes de un asesino acechando a quienes ella más quiere. Stell Harrison pensaba que había enterrado los traumas del pasado. Hacerse cargo del resort Sunrise Lake, en lo alto de las montañas de Sierra Nevada, California, le ha ayudado a vivir en paz, aunque en realidad no comparte su tranquila vida con nadie. Ni siquiera con Sam, el empleado del mantenimiento que está pendiente de todo y siempre parece saber qué necesita. Stell no sabe nada sobre el pasado de Sam, pero de alguna manera, en los últimos años, su serena y constante presencia ha conseguido burlar sus defensas. Aún así, sabe que no puede contarle sus recientes premoniciones. De momento, no ha habido ningún asesinato, ningún cuerpo, ninguna manera de demostrar lo que está a punto de suceder sin destruir la vida que Stell ha construido para sí misma. Pero hay un asesino ahí fuera. Y Estela sabe que ha llegado el momento de hacer cuanto haga falta para detenerlo. Seguimos el book haul con dos novelas de Salamandra Editorial, del grupo Penguin Random House, que como siempre nos presenta unos títulos de calidad narrativa inigualable. El primero de ellos es Love Song, de Carlos Zanón, que vuelve tras el éxito de Taxi, considerada por la crítica como una de las mejores novelas españolas del año 2017, con una historia de amor, violencia y amistad desde la agreste belleza de la Costa Brava hasta el furor de las playas de Zahora. Sin revelar su identidad, tres músicos talentosos y de cierto éxito, una pareja y su mejor amigo, se embarcan en una gira estival por campings y locales de la costa mediterránea, versionando canciones sólo de 1985. A bordo de una impecable camper California, conducida por un chofer al que apodan vanidosamente Polidori, la banda, compuesta por Jim, Aileen y Cowboy, se lanza a tocar y correr, gozar y sufrir, entre composiciones pop, huesos fracturados y emociones difíciles de manejar. Y a medida que se acercan al final de su recorrido, frente a las costas de Cádiz, los protagonistas se enfrentan a la disyuntiva de quemarse o seguir, pero ya convertidos en otros, sin vuelta atrás. La lealtad, el triángulo amoroso, la experiencia de la enfermedad y el arte como redención, mezclados con personajes llenos de matices y un ritmo de vértigo, componen un agitado viaje sentimental del todo impactante y emotivo. Y el siguiente libro, que nos llega de Salamandra Editorial, es El vuelo de la cometa, de la etitia Colombani. Vuelve la autora de La trenza, con una historia sobre la emancipación de la mujer a través de la educación. Un olvidable y reparador encuentro de dos mujeres y una niña en una India agitada. Tras el drama que ha dinamitado su existencia, Lena decide dejarlo todo y emprende un viaje al golfo de Bengala. Perseguida por los fantasmas del pasado, no encuentra un poco de paz, hasta que, al amanecer, se acerca a nadar a las aguas del Índico, donde una niña juega con una cometa todas las mañanas. Un día, a punto de ahogarse arrastrada por la corriente, Lena sobrevive milagrosamente gracias al aviso de la pequeña y la intervención de la Red Brigade, un grupo femenino de autodefensa que se entrenaba en las inmediaciones. Agradecida, se pone en contacto con la niña y descubre que trabaja sin descanso en un restaurante. Nunca ha ido a la escuela y se ha encerrado en un mutismo absoluto. ¿Qué esconde su silencio? ¿Cuál es su historia? El vuelo de la cometa es una preciosa historia de encuentro entre tres generaciones de mujeres, en la que la solidaridad, la hermandad y el espíritu de resistencia se funden felizmente. Y cerramos el book haul con un libro infantil, porque supongo que todos queremos que los niños y niñas de casa se aficionen a la lectura, ¿verdad? Se trata de La pirata Guiomar, mil cuentos por contar, de Helen y Thomas Dougherty, publicado por Maeva Jung. Una aventura de piratas llena de libros y un tesoro que encontrar. Guiomar va siempre con el manual pirata bajo el brazo, conoce bien todos los secretos y trucos necesarios. Y, aunque al capitán Sopapo no le gustan los libros, cuando la travesía se complica, el manual de Guiomar le salva la vida. ¿Y si además llega un mensaje en una botella con el mapa del tesoro más grande jamás encontrado? Este encuentro se convierte en un acontecimiento extraordinario. Un libro que, como veréis, cuenta con preciosas ilustraciones y un precioso mensaje para los niños. Muy bien, pues hasta aquí nuestro book haul de este mes de febrero. Como habéis visto, espectaculares novedades. Y como decía, suscribiros a nuestro canal es muy buena oportunidad para descubrir nuevos libros que seguro que os encantarán. Nos podéis seguir también en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y no os perdáis nuestra página web www.blogliterario.com. Hasta la próxima.